Mira, déjame y te digo algo, ya estoy hasta la madre que siempre que salgo con mis amigos me estás marcando ¿Qué onda andas? ¿A qué horas vienes? ¿Con quién andas? ¿Con qué pinches viejas andas? No, espérame un momento, tú no quieres salir, yo salgo, yo no me voy a estar aquí en la pinche casa nomás porque tú quieres, ¿eh? Así de que, por favor te voy a prohibir que me llames cuando yo salga y más cuando ande con mis amigos, porque no quiero que me digan que soy un pinche mandilón y no lo soy tú lo sabes muy bien, que yo no soy mandilón, así de que en esta casa o bateas o pichas si no, ahí está la pinche puerta abiertita, te puedo decir cuando quieras, ¿ok? Y no, 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 no quiero que me respondan, yo aquí tengo la última palabra Así le voy a decir a mi vieja, hola que venga ¡Gracias!